El pasado 20 de junio, a través de su cuenta de Twitter, el presidente Iván Duque confirmó la entrega de 130 ventiladores para la atención del COVID-19 en Bogotá y anunció que se prevé la entrega de otros 295 entre julio y agosto próximos. Anticipándonos al cronograma, ¿le estamos cumpliendo a Bogotá? A esta hora, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, entrega al Distrito Capital un primer contingente de 130 ventiladores para la atención del COVID-19 en la ciudad. Tenemos previsto entregar 295 más entre julio y agosto, dijo Duque. Sin embargo, la donación de estos implementos de emergencia no disminuye del todo el temor expresado por la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien informó con preocupación que la ciudad está muy cerca de ingresar a una alerta roja, pues se está a solo siete puntos de alcanzar el 75% de ocupación en las unidades de cuidados intensivos en la capital. López había dicho previamente que, al llegar a ese 75%, se decretaría alerta roja para el sistema de salud, lo que implicaría tomar mayores medidas de protección para la población, sin despreciar del todo una nueva cuarentena total en la ciudad. Quisiéramos poder reactivar nuestra generación de ingresos y nuestra vida. Pero que no se nos dispare la pandemia. Ese es el feliz mundo que todos quisiéramos tener. Eso depende de que vayamos asumiendo los riesgos con cuidado y paulatinamente, señaló Claudia López. Cabe recordar que Bogotá es el territorio con mayor número de casos de COVID-19 de los 71.183 registrados hasta el pasado 22 de junio. La capital alberga 21.541. La capital alberga 21.183